Viendo números, repito, cuando a Honduras le toca enfrentar a una selección o a un rival que está en el mismo escalón o arriba, le cuesta, de los duelos que ha dirigido Reinaldo Rueda, solo le ha logrado ganar a México. ¿Por qué le cuesta tanto? A ver, los escucho, ¿cuál es su punto de vista? ¿Por qué cuando nos enfrentamos a selecciones que están en el mismo escalón o arriba, le cuesta tanto a la selección nacional de Honduras? Bueno, voy a comenzar. Creo que a Honduras le cuesta tanto porque a veces siento yo que tiene malos hábitos en no poner las velocidades necesarias ni el orden que pusieron ayer contra Jamaica. Siempre digo yo que Honduras debe tener esa personalidad para jugar con orden y con velocidades, tanto para enfrente como para atrás. A veces lo hace, a veces no, a veces sí, y eso del fútbol de élite, o sea, no lo perdonan. Cuando se juega, por ejemplo, contra un equipo contra Ecuador, por ejemplo, bueno, ¿verdad que jugaron varios de la Liga Nacional? Se dieron cuenta de que jugar contra estos equipos que tienen otro nivel, distribución, velocidad, presión sobre el rival, entonces ¿qué nos cuesta? Porque nosotros estamos acostumbrados a presionar a dos metros, y entonces ahí el equipo rival hace otras cosas que nosotros no estamos, como se llama, acostumbrados, pero creo que viéndolo de ayer, Honduras puede, como te digo, mejorar, pero eso sí, tienen que, como se llama, darse cuenta de que sí pueden hacerlo. En mi opinión, como fiel creyente del ruedismo, pienso que lo que existe es un exceso de respeto al rival cuando se le visita en su cancha. Lo he visto contra Jamaica, la cantidad de volantes, los jugadores quiso ingresar, a ver, neptas, ingresás a Costa y a Christopher Meléndez en lugar de meter a cualquiera de los delanteros que tenés en la banca, el mensaje es claro, no querés recibir un gol. En el Azteca es la única vez que he visto a Rueda repetir once, porque el que presentó en Tegucigalpa lo presentó en el Azteca y nos fue como nos fue, pero creo que esa es la realidad, que contra Costa Rica, contra rivales de nuestro nivel, o incluso por encima, ya enfrentamos a Ecuador, ya enfrentamos a la selección de Jamaica en tres ocasiones ya, y el resultado fue ese, un exceso de respeto al talento que traen ellos y no hacemos que ellos se preocupen por lo que trae Honduras, y creo que eso viene de la mano con el escaso nivel, es más, neptas, hoy parecen ellos la Honduras del 2010, con jugadores en la Premier, con jugadores en la Serie A, con jugadores en la Liga de España, ellos parecen a Honduras de 2009-2010, y ahora Honduras tiene jugadores de Estados Unidos, algunos siendo suplentes en Europa, y muy, muy escaso talento de la Liga Nacional que no te permite salir al tú por tú, me parece que hay mucho respeto. Correcto, ahora creo que sería injusto también señalar esto únicamente con Reinaldo Rueda, o sea, cuando esta situación con la selección ya lleva años, no solo con Reinaldo Rueda en el banquillo, con otros entrenadores, cuando estaba Fabián Coito, cuando estaba El Bolillo, cuando estaba Diego Vázquez, cuando nos enfrentábamos a selecciones que, repito, están en el mismo escalón, o de repente arriba al equipo le está costando, y me voy más por ese detalle que señalaba Felipe, el exceso del respeto, o sea, a veces puedes respetar al rival porque consideras en la previa que tiene un mejor plantel y lo que querrás, pero se necesita rebeldía, se necesita algo distinto. Ayer, por ejemplo, en ese juego contra Jamaica, el primer tiempo, repito, me gustó, lo dije al inicio del programa, pero creo que en el segundo tiempo, si sabes que Nicaragua incluso está perdiendo el partido, ¿por qué no arriesgarse un poquito más? Buscar un poco más el arco rival. Y sí, yo entiendo, ahorita todo lo que diga no va a tener sentido porque puede venir el técnico Reinaldo Rueda o quienes lo defienden y digan ah, mira, se empató y clasificamos, se consiguió el resultado, es cierto, pero repito, estuvimos a que nos marcaran un gol para quedar eliminados, a un gol. Vámonos a esa jugada polémica que algunos dicen que era penal y otros dicen que no. Imagínense que un árbitro dice penal a favor de Jamaica y gol de Jamaica, adiós, y estaríamos hablando del planteamiento y ahí sí, ¿verdad? No hay que basarnos específicamente en el resultado para hablar del planteamiento del equipo en sí. Porque claro, si se cumple el objetivo dicen, qué bien, le fue bien al técnico. Pero no necesariamente, a mí creo que se necesita un poco más de valentía cuando se enfrentan este tipo de rivales. Pero bien, así está el tema. Obviamente se vendrá un rival de peso en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Más adelante estaremos hablando de eso. Nada, hay revancha ahí, hay revancha. Nos gustábamos hablar de eso. Está bien, está bien. Ya vamos a hablar de eso. Pero bien, ese es uno de los temas con respecto a la selección de Honduras.